Este fue grande hoyo. Si, gracias. ¿Se vuelve el camino y muchas vueltas? Si, cabrón. No has sentido todavía lo bonito, no? No, ahorita no. Cuando me pillamos para acá, si miras. Allí se pide lo bueno. Ya cuando estemos en tierra, ya en la casa, nos cuenta bien cómo fue la experiencia del camino. Si, que claro. Creo que fue una buena experiencia que tuvo. Terrible. Bueno, malo, nos han dicho. Pero aquí, porque la gente no la va a escuchar mucho por el viento, el agua y todo eso. Tantos hoyos que hay. Tantos hoyos. Ya en lo bonito, ya en tierra firme, nos cuenta cómo fue la experiencia para ir por este lado. Sí, sí. ¿Vaió la pena al final, va? Al final me dio la pena. Se van a conocernos muchas cosas, por lo que no quiero escuchar. Había visto. Cabal, cabal. Porque... Es que se llama la arquitectura de las casas. Qué diferente, cabal. Pero todavía se van a hacer lo mismo. Buena, eh. Cuál es el hoyo. Ya. Uy. Ya. 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 que brinca de hambre y estando con caballo su aventura bien pero a mi no me gusta vender a caballo va a quedar la no hombre que que cuando uno se baja yo si pero para mi es una gran cosa porque me mando una gestura al caballo y cuando me bajo a mi me tiemblan las pocas carnes que tengo las piernas y les voy a llamar piernas pero por que esta eso no se en que diablos esta eso será la poca de costumbre a lo mejor si porque no la vez me monta en caballo porque no mucho me cuadra la idea de que no hay caballo mas que no tiene ningun que soportar ah ese es el problema va porque el maiz no le ha puesto la montura la montura cuando le tocan los meros huesos del hueso con hueso no es buena experiencia que diga no la puede bonito va si mira que chulada piensa que yo lo que digo que allá en el salvador en el lago de cuatepeque bien pudieran hacer algo así que hay usted el lago de cuatepeque no ahí el lago se parece bastante los alrededores y todo así en medio de como que cráter volcánico ahí donde se hace el color púrpura ajá el color turquesa si verde turquesa ah pues ahí yo yo digo que la gente podría uy 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 vamos a dar vueltas me dan yañara pues si ahí yo creo que en el salvador podrían hacer algo así bonito pero ahí está arruinado o sea está bonito va pero no hay turismo para nada no lo promueve la gente no invierte la gente tal vez por la misma delincuencia no quiere invertir lo que pasa es que no les conviene quizás que haya tanta cosa bonita en el país yo creo que eso es porque mira aquí si aquel gentillo para un lado y otro que hay negocios y policías y sin nada ay ya ya como va comida y todo va típicos y toda la cosa a las once doce de la noche ajá hasta carioque por todos lados hasta carioque si hombre mira el día que yo me haga el día que yo me haga millonario voy a poner lugares así a ver ahí me quede presidente no yo no quiero presidente no quiere llegar a esa la verdad que yo quiero morir hombrado pues si si no quiero morir hombrado si porque ahí es mentira que vas a llegar a un rato y te vas a quedar a un rato no la política es sucia la verdad mire que bonito ves engramadito es una moto acuática si no pero es la ancha más rápida es una moto es una moto que es una moto Y dice que fábrica de cerámica es acá, ¿verdad? ¿Vamos ahí, va? Sí, vamos ahí. Ah, entonces vamos a la fábrica. Vamos a llevar la cerámica para la casa. Vamos a llevar el teléfono. Cabal, por lo menos. La niña de la Pinta y la Santa Amarilla. Mira dónde vino a aparecer la que se perdió y que nunca la encontraron. La de Cristóbal Colón. Y a aquella le pusieron más chiquito el nombre, a Omari. Ah, cabal. Ya abreviado. Y aquella es Bordo, se llama. Igual que la niña Mari. Bienvenidos a Bordo. Bordo, se llama Bordo. Sí, sí, sí. Mira los cayuquitos esos, qué bonitos, ¿verdad? Lazo, te paso. Pásala, don. Espera. Ya vienen las olas. Suelten a Max. Max o menos. ¿Qué le pareció? Llegamos a Bordo, a Nova. Ah, no. De cuando vieja nos llevó. Oye, Pop. ¿Dónde vamos? A Guatemala. A Guatemala. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Del Salvador? No, de la hermana república. De la hermana república salvadoreña. Salvadoreña. Está bien. ¿Ves ahí que llevo? Me recuerda. Tiene Guatemala. Sí, ¿verdad? ¿Quiere? Para tu esposa. Cuando regresemos vamos a ver. De repente. ¿Para este lado? Vamos. ¿Cómo se llama este pueblo? San Antonio. San Antonio Palopó. 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 Aquí también está. Aquí están los señores del telar y todo eso. Ahora el pueblo que directamente tiene todo lo que es la artesanía, como la tinta natural, el textil y todo eso, es San Juan. ¿Qué al otro lado? Sí, al otro lado. Sí. Ahí va. Gracias. Gracias. Yo es tu primera vez. Sí. Ah, está bien. Qué hermoso, oye, vea, tú ya estás tratando, me trataron. Ah, pero es que esta es cerámica de este tipo, es cerámica. Allá adelante ya están fabricando, me van a explicar, Si se ha amarrado más, no es que vaya a botar algo de aquí, se me va a quebrar. Que esté llorando, pero está llorando. No va a ser que bote algo de aquí con las patas. ¿Para acá? ¿Para acá? Pase bien. Para salir. Aquí está la fábrica del trabajo. ¿Puedes pasar para ver el trabajo? Para explicar. Gracias. Buenas. Ya vamos a regresar con otro video. Ya no explican por acá cómo se fabrica la cerámica. Buenas tardes.